Oiganme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estás Dónde estás Enseñarte Solo quiero un momento contigo, no te escondas más Oh, déjame Enseñarte los sentidos que yo tengo que significan más Oh, baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estarás Dónde estarás Dónde estarás Estás nadando sin guardar la ropa Dónde estarás Es una forma de encender la hoguera No hay nadie en casa Nadie espera Y todo lo que alguien dijo antes No es importante Hay que olvidarse Hay que olvidarse No quiero irme de aquí Olvidas las palabras cada noche Enciendes una luz como altavoces Y cuando despiertas Y cuando despiertas Es fácil Dónde te has metido este tiempo Nunca es tarde No es tarde No es tarde No quiero irme de aquí No, no es tarde ¿No es tarde? ¿No es tarde? No importa, es fácil No cierres los ojos Si ya sabes lo que voy a decir No importa, es fácil No importa, es fácil No importa, es fácil